Es miércoles, mitad de semana, la temperatura actual está oscilando en estos momentos en los 29 y 30 grados, la humedad en 82%, el viento en completa calma y la presión en 1021 milibares. El día de hoy esperamos alcanzar los 33 grados, cielo medio nublado, mañana jueves mismas condiciones de cielo, de medio nublado a soleado alcanzando una máxima de los 35, ya para viernes inicio de fin de semana, cielo totalmente despejado, desciendo un poco la temperatura solamente alcanzando los 34 grados. Los siguientes 5 días de la semana vemos que para sábado, domingo y lunes, cielo totalmente despejado, las temperaturas máximas se mantienen entre los 34 y 35 grados ya para martes, la temperatura 35, aparece escasa nubosidad y miércoles medio nublado alcanzando una máxima solamente de los 36 grados. El día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 50 minutos, la apuesta la tendremos a las 8 con 26, lo que hace que tengamos un total de luz solar de 13 horas con 36 minutos. No le cambia, yo lo veo en menos de media hora con toda la información del pronóstico del tiempo más adelante. Es miércoles, mitad de semana, en estos momentos la temperatura actual en 31 grados, la humedad en 82%, el viento en completa calma y la presión en 1023 milibares. El día de hoy cielo medio nublado alcanzando solamente una máxima de los 33, mismas condiciones de cielo para este jueves. Hay un descenso en las temperaturas solamente alcanzando 35, viernes en los 34 con cielo despejado. Y los siguientes 5 días de la semana vemos que para sábado y domingo y lunes, cielo totalmente despejado, las temperaturas oscilando entre los 34 y 35 grados. Ya para martes se mantienen las mismas temperaturas alcanzando los 35 y para miércoles cielo medio nublado alcanzando solamente los 36 grados. En el mapa de satélite vemos que hay una banda ancha de nubosidad y que este canal de baja presión sigue la fuerte circulación de aire húmedo que proviene del Golfo de México, lo que esto provocará lluvias en el centro y sureste del país. Vemos en puntos importantes, Altillo una máxima de los 30, Acapulco 35, en Veracruz cielo medio nublado con posibilidad de lluvias alcanzando los 31, Cancún a bastante agradable en los 32, territorio tejano Dallas en los 34, Macalén cielo medio nublado en los 36, Chihuahua en los 37, Guadalajara con escasa nubosidad. En los 34 y Tijuana cielo cerrado alcanzando solamente una máxima de los 21 grados. En otros puntos vemos que Hermosillo alcanzando una temperatura bastante elevada, hay que proteger nuestra piel con una máxima de los 42, más atrás en los 33 con escasa nubosidad. Torreón alcanzando los 39 y vemos que para Distrito Federal una máxima de los 26, siguen las probabilidades de lluvia al igual que para Tampico, Oaxaca y Mérida. Y las máximas en Tampico de los 30, Oaxaca en 29, Mérida en los 36 y Territorio Tejano mismas condiciones de cielo en cielos medios nublados. San Antonio alcanzando 33, Laredo cerca de los 37 y Houston alcanzando 33 grados. El día de hoy la salida del sol fue a las 6 con 50, la apuesta la tendremos a las 8 con 26, lo que hace que tengamos un total de luz solar de 3 horas con 36 minutos. No le cambies, está comiendo muy buen provecho, yo lo veo más adelante aquí en las noticias.